Judith Light no puede contener la alegría. La galardonada de premios Tony y Emmy fue honrada en Hollywood con su propia estrella en el Paseo de la Fama. Judith estuvo rodeada por más de 15 miembros del elenco y del equipo de las populares series Transparent, American Crime Stories y Ugly Betty. Entre ellos se encontraba a America Ferrera, quien fue la primera en subir al podio y dedicarle unas dulces palabras a la actriz. Cuando Judith Light mira automáticamente te abre su corazón, te da su atención absoluta. Esto es lo que hemos tenido el privilegio de ver en cada uno de sus personajes, en cada pelea que ha asumido como activista en nombre de la vida y dignidad de otras personas. Su trabajo como actriz es fenomenal, inspirador, en constante evolución y no podría estar más feliz de que todo esto sea celebrado y marcado aquí con esta estrella. Judith Light demostró que continúa liderando con sus apuestas de estilo al utilizar un llamativo traje rosado combinado con unos tacones de piel de serpiente. Esto es realmente una nota de agradecimiento para todos ustedes. ¿Alguna vez han tenido una experiencia tan profunda que apenas pueden expresarla en palabras? Que cada vez que vas a expresarla no sabes cómo hacerlo. Fue efímero e indescriptible. Sin embargo, fue una experiencia que trajo consigo un sentimiento de asombro y conexión y una vitalidad impresionante. Bueno, eso es lo que es este día y esta experiencia para mí. Les digo a ustedes con profunda gratitud, gracias. Me recuerdan lo que todos somos realmente, somos estrellas. No hay duda de que con tan buena onda, la estrella es más que merecida. Quédate con Hola TV.